Bueno, ahí vienen los capitanes ¡Gracias! 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 Muy bien Es la capitanía del barrio norte Hay un pequeño choque de bandas Tupac Amaro Internacional versus la Filarmónica Tupac ¡Gracias! Ahí viene bailando nuestro capitán 2018 Juan Yaksa Romerí ¡Gracias! 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 Ahí viene bailando, bien acompañado Bien escoltado Con dos hermosas chonguinas Y aquí también viene bailando nuestro capitán ¡Dos mil diecinueve! 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 Ahí están los tres ¡Gracias! ¡Oh, no! El Música Bueno, cuidado, cuidado Música 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 Ahí vienen los capitanes Gracias, gracias Uy, ahí, ahí, ahí también es ese presente Don Clemio Fonseca Mi esposa La familia Taquilla Los capitanes 2019 del Barrio Sur Ahí está El saludo para Italia, para sus hijos La familia Fonseca Taquilla Cuidado, cuidado con las... Hasta el otro capitan Bueno, así también comentarles Que ya se recibieron más capitanes para el próximo año Los capitanes del Barrio Sur Cuidado, demostrando, guapeando Como buen chonguino que se respeta Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un bonito ingreso acá a la plaza principal de Chongos Bajo Y bueno, a ver, vamos a hacer un... vamos a enviar los saludos respectivos a todos nuestros clientes que nos vienen sintonizando el día de hoy A ver, los saludos para J.C. César Canchangya, Kenji Motors, Gilmer, Paulina Quispe Marqués, Waldir Pelayo Solís, Rolando Cosme, Óscar Zurichaki, Gaspar Villaverde, Marita Onciwai, Javier Muñico Romero Romel Urbano, Poracaya, Roland Pérez, Alisa Esbelis, Cati Muñico, Silvia Espíritu, Roland Pérez, Norma López Yax Muy bien, son los saludos ahí ya, bueno, vamos a proceder a retirarnos y volvemos el día de mañana con la Tupac Amaru Banda Show Internacional